Su pasión es correr. Desde que empezó cuando era un niño de 10 años, ha corrido más de 120.000 kilómetros. Logró varios títulos nacionales y representó a su país, Argentina, en los mundiales de ultramaratón de Taiwán y Catar. Se llama Rodolfo Rossi y al filo de cumplir 40 años, se ha planteado un nuevo desafío. Ser el primero en unir la Argentina desde la Quiaca, Ushuaia, corriendo y en solo dos meses. Son 5.140 kilómetros. La ruta más larga del país y una de las más extensas del mundo. El objetivo de Rodolfo Rossi es muy simple. Transmitir que todo sueño, si se realiza con pasión, es posible. Un grupo de apoyo lo seguirá en la cruzada y mucha gente, inspirada por su ejemplo, lo acompañará en diferentes tramos de esta verdadera epopeya deportiva que unirá a Argentina de norte a sur. Los aportes y recursos recibidos se destinarán a varios proyectos educativos y de desarrollo social. Rodolfo Rossi quiere hacer realidad un sueño. Correr a lo largo de dos meses, la 40 a los 40. Bueno, muchas gracias. Básicamente, bueno, creo que a todos acá los que estamos presentes nos une una pasión, que es correr, por eso estamos acá. Así que bueno, yo simplemente les voy a contar un poco acerca de cómo me nació a mí la pasión por correr, cómo fui atravesando distintas etapas y momentos, y bueno, en llegar ahora casi a los 40 años, estoy a muy pocos días de cumplir 40, a cumplir uno de mis sueños más grandes de mi vida, creo que el desafío más grande de mi vida, que es poder unir a Argentina de norte a sur, y bueno, cómo desde que uno empieza a correr, en mi caso hace algo más de 30 años, hasta llegar a este momento, cuál es ese camino y cómo, digamos, la pasión de correr lo mantiene a uno con la llama siempre viva y yendo por más. Así que, bueno, lo primero que le quería contar es, bueno, cómo nace una pasión, ¿no? Cómo, en mi caso, por ejemplo, cómo fue que nació la pasión por correr, si es que a uno le nació espontáneo, si hubo un evento en particular que le hizo encender la llama, si hubo personas que participaron en ese encender la llama de esta pasión, y bueno, la verdad que en mi caso, tengo que reconocer que fue por distintas personas y eventos que se cruzaron en mi camino, en el momento donde tenían que estar, seguramente yo lo tenía adentro esto de correr, y bueno, ellos lo único que hicieron fue ayudarme a que saliera y, digamos, apoyarme para poder desarrollarme en esto que tanto me gusta que es correr. Bueno, una de esas personas tan importantes es mi papá, que él siempre me acompañó, me sigue acompañando, él atravesó momentos muy duros de su vida, también para mí fue un ejemplo también de caer y levantarse y creo que esto es lo que corriendo nosotros lo vivimos día a día, después les voy a comentar más acerca de él. Otra persona también muy importante, quien relataba el video anterior es Pancho Ibáñez, Pancho Ibáñez fue, la verdad, para mí un gran motivador, década del 80, no sé si recuerdan el Deporte del Hombre, que nos inspiró tanto, que había documentales de atletas, historias, a mí en particular me sembró esto de la historia de Carl Luis y tantos otros en las Olimpiadas del 84, ver sus historias y, bueno, uno soñar algún día con estar en ese lugar, con alcanzar sus logros y, bueno, la verdad que marcó una etapa para mí esos fines de década del 80 con el Deporte del Hombre y, bueno, afortunadamente después tuve también la oportunidad de cruzarme en distintas etapas de mi vida con Pancho y, digamos, y recoger también sus enseñanzas y experiencias en el deporte. Y, bueno, tal vez era un desconocido para mí, pero realmente él marcó a fuego mi pasión por correr. Es un uruguayo, se llama Nelson Zamora, un uruguayo que hoy ya está retirado, que representó a su país Uruguay en Juegos Olímpicos, un gran corredor. Y, bueno, ¿cómo se cruzó mi camino? Básicamente era un verano, 5 de enero, Día de Reyes, noche muy palurosa, un balneario uruguayo, en centro de, digamos, de este lugar, plaza a 200 metros, calles cortadas, mucho, mucho ruido, ambulancias, auto de policía, una batucada. Y, de repente, le digo a mi papá, ¿qué es lo que está pasando acá? O sea, ¿qué hay una...? ¿Qué es esto? Entonces, lo que hace el papá, me alza en sus hombros, nos acercamos, donde había muchedumbre, que estaba cortando todo también el paso, no se veía muy bien. Y, de repente, bueno, veo unos metros hacia mi izquierda, arriba de los hombros de mi papá, y veo que venían tres corredores a un ritmo infernal, transpirados, los músculos, o sea, todas esas imágenes como quedaron muy grabadas para mí. Yo tenía solamente nueve años, y bueno, vi eso, fueron instantes nomás, fueron segundos o instantes, donde esas imágenes quedaron grabadas en mí. Es algo difícil de explicar, la verdad que creo que así nació mi pasión. Es inexplicable, no tiene una lógica, también es un sentimiento, algo que me transmitieron estas tres personas que yo no conocía, quien ganó finalmente fue el uruguayo, había también un colombiano, ganó al pecho un final increíble. Dije, bueno, yo la verdad que esto es impresionante, lo que viví en estos segundos, estaba solamente a 200 metros de la llegada, se definió el sprint, digo, yo quiero estar ahí, yo sueño con algún día estar en una carrera, estar en ese momento, en esa definición, si es posible, aunque sea intentarlo. Entonces, bueno, justamente mi papá me dijo, no te preocupes, yo tenía 9 años, el año que viene vas a correr, yo me entrené como loco, muy motivado, era el año 87, 86, perdón, empecé a correr, papá me seguía con un cronómetro en el auto, yo corría, la verdad que sin una metodología, el entrenamiento que hacíamos era correr 8 kilómetros lo más rápido que podía, todos los días, no es algo muy recomendable, la verdad, pero eso fue, no leí nada, dije, yo salgo a correr, y todos los tiempos, y me enojaba y lloraba si no hacía el tiempo. Pero lo interesante de esto es que no había presión, porque muchas veces pasa que, bueno, cuando uno es chico, inclusive la distancia no es la más recomendable para empezar, pero a mí me guiaba esta pasión, esas ganas de realmente poder correr esa carrera, esa carrera de noche, y era mi sueño estar ahí. Entonces me entrené con ganas, ese 5 de enero, me acuerdo de la carrera, te inscribías el mismo día, en un campus, y tenías que ir a la mañana, hasta el mediodía, hicimos la cola con mi papá, llegamos, me dije, no, usted no, ¿cuántos años tiene? Le digo, 10, no, no, esto es para más de 14 años. Y bueno, mar de lágrimas, empecé a llorar como loco, papá que no sabía cómo consolarme, bueno, yo me había entrenado, toda mi ilusión, y entonces a papá se le ocurrió una idea, decíamos, bueno, vamos a volver el año que viene, me voy a anotar yo y te voy a dar mi número. Entonces, bueno, yo tenía 11 años, lo hicimos, me entrené con más ganas todavía, porque eso es lo lindo que tiene esto, ¿no? Obviamente que siempre uno tiene problemas, desde la organización, no solamente entrenamiento, obstáculo, bueno, para mí ese primer gran obstáculo fue haber quedado fuera de esa carrera, que para mí era la única que existía en el mundo, no sabía que había un mundo de atletismo, para mí era esa carrera, y empecé a entrenar con muchas ganas, me acuerdo que lo terminé en esa carrera, la hice en algo menos de 31 minutos, eran 8 kilómetros, salí 63, bueno, digamos, dije, yo esperaba más, la verdad, me imaginaba, estaba lejos de estar, de mi sueño ese que era estar entre los primeros, pero solamente el hecho de estar ahí, de poder largar con toda la gente, la adrenalina que había, yo me acuerdo de una experiencia increíble, digo, mirá qué bárbaro, estos tipos que corren alrededor de la cancha de fútbol, se están cansando, digo, seguro que les voy a ganar a todos, porque yo me quedé quietito con mi papá ahí, hasta que sonó el disparo de largada, bueno, obviamente que muchos años después me di cuenta que estaban entrando en calor, que enlongaban, fue todo aprendizaje posterior, pero bueno, así fue mi inicio hace 30 años, fueron mis inicios, por suerte poco tiempo después se dieron algunas carreras también ahí en Uruguay, me fue muy bien en categoría de menores, bueno, obviamente que incluso los resultados me motivaron aún más, después tuve la posibilidad de empezar a conocer gente que realmente sabía más de atletismo, de no solamente decir, salgo a correr con ganas todos los días, a ver cómo bajo el tiempo cada día, bueno, me crucé con los primeros running teams de una marca que llegaba a Argentina, el primer capitán de running team que fue para mí un ejemplo, un modelador también, me guió muchísimo, que es Félix Periraola, que está acá también, que vino hoy, para mí es un placer también, después de tantos años, poder compartir este momento con él, y agradecerle por esto, Raúl Zavala también, muy destacado entrenador también, hasta que bueno, ese fue mi primer ciclo, digamos, como etapa de corredor, de gran pasión, de empezar a conocer la metodología, y empezar a meterme en el mundo del running. Después hay un blog que les diría, es de 1991 al 97, que ahí ya, de pasar de lo que era un running team, juntos, junto con Félix, y otros miembros que también del running team, nos tomamos realmente muy en serio correr, pasamos al Senar, conocimos a mi entrenador, que es César Roces, venía de formarse en Alemania, también muy buen corredor, y él realmente nos fue enseñando, qué era correr, cómo era entrenar con una metodología, cómo hacer pasadas, cómo hacer cuestas, cómo tener bloques, y digamos, momentos del año, donde no es todo el día forzar la máquina y todos los días entrenar fuerte, sino decir, bueno, entrenar bien cinco semanas, hacer una descarga, planificar cuándo uno va a competir, planificar realmente cuáles van a ser los objetivos del año, de mediano a largo plazo, bueno, y nos fue adiestrando, y fuimos conociendo, y queriendo cada vez más este deporte, porque bueno, lo íbamos practicando con mayor, siempre dentro de lo que es amateurismo, pero con más seriedad y con mejores resultados. En esta etapa tuve muchas alegrías, época de juveniles, primeros años de mayores, pude lograr títulos nacionales, bueno, corrí 31 minutos los 10 kilómetros, 1 minuto 9, fue un año de metodología. Bueno, acá, 1998 para mí, es un punto de inflexión, realmente para mí, ¿por qué? Básicamente lo que pasó este año fue que el rector de mi colegio, que para mí es un ejemplo de superación, realmente, el doctor Scanlan, estaba entrenando para su primera carrera, un 10 kilómetros, él venía de superar también unos problemas de sobrepeso, entrenó fuerte para esto, y ¿qué pasó? Una semana antes de esa carrera, estaba entrenando en un camino rural en Luján, y un auto, descartalado, mata a la mujer que lo estaba acompañando en bicicleta. Fue un drama terrible, esa misma noche fue el velatorio, me acuerdo, una semana después iba a hacer la carrera, y cuando hago la cola para saludarlo en ese velatorio, con lágrimas en los ojos, me dice, mira Rodolfo, yo con vos tomé un compromiso, que es correr mi primera carrera, que falta una semana, y bueno, esto la verdad que me va a ayudar a mí a salir de este bajón que es inexplicable. O sea, él tomó correr como su ancla para poder salir de eso. Para nosotros fue un ejemplo enorme, no había redes sociales, ni siquiera había mails en esa época, hicimos una cadena telefónica y gran parte del colegio lo acompañamos ese día y llegamos llorando, emocionados, y fuimos un equipo realmente. Entonces realmente ahí aprendí que todo lo que yo había transcurrido los años anteriores, que era correr contra el tiempo y competir sanamente, pero que había más valores de correr, que es esto de poder correr por equipo, ayudar a alguien cuando lo necesita, este tema de la unión y especialmente de no abandonar nunca, de jamás bajar los brazos aún en una situación tan dramática como la que tocó vivir. Años después, bueno, desde el 99 al 2000, ahí en el 99 debuto en maratón en Boston, creo que correr tiene algo que nos hace ser optimistas por naturaleza. El optimismo muchas veces nos hace pecar, que valga la redundancia de optimistas y cometer errores, salir muy rápido, a veces subestimar, un montón de lecciones, por ejemplo, ponerse vaselinas, me acuerdo, yo no había leído nada, terminé todo ensangrentado, las tetillas, las entrepiernas, me deshidraté, pero tenía un objetivo que era seguir a quien, a la que ganó, que era, me habéis leído toda la historia, de Fatuma Roa, para mí era el Nelson Zamora de ese momento, que era, ella corría abajo de 2 horas 30, ese día me falló porque hizo 2 horas 23, creo que eso fue lo que me afectó, entonces salió un poquito más rápido de lo que creía, yo la seguí hasta, pasé, me acuerdo, el 10 en 34, bien, hora 14 la media, después me derrumbé y terminé en una 52, pero bueno, fue eso, el error de principiante, básicamente, que me haría también aprender de esos errores, que esto tiene que correr, no que uno pueda equivocarse, siempre tiene romántico, y se puede seguir aprendiendo. capitalicé esos errores, aprendí, y 3 años después de ese debut, corrí en Rosario, una carrera muy, muy linda, seguramente muchos de ustedes la conocen, la Maratón de Rosario, bajo obviamente todos los consejos de César, de cómo aprender todas las cosas que habíamos hecho mal, salgo más tranquilo, apenas abajo de las 16 de la media, y salgo segundo en 2 horas 33 minutos, y al año siguiente, repito, o sea que, la verdad que, contento por haber podido dar lo máximo en ese momento para mí en la Maratón. Ahora, esta Maratón también tiene algo sentimental para mí. El año 2000, y acá vuelve también la historia de mi familia, 2001, una crisis que realmente nos pegó mucho en nuestra familia, realmente nos afectó mucho en lo económico, tuvimos que achicarnos muchísimo y toda mi familia nos juramos que ese era el punto más bajo al cual habíamos llegado. Estábamos sin trabajo, tuvimos que ir a una casa de alquilada, bueno, determinadas cosas que en ese momento estábamos muy mal, muy mal, y dijimos, bueno, de acá tenemos que ir para arriba. Entonces, nos juntamos, a mí me veían raros, yo dije, mi objetivo para salir de esto es correr una Maratón, y los otros queríamos buscar trabajo, pero bueno, qué sé yo. La verdad que después la Maratón me hizo estar anímicamente fuerte para poder, incluso un mes después de esa Maratón, entrar como jefe de categoría de deportes en Mercado Libre, y bueno, y empezar a apuntalar mi carrera en todo lo que es comercio electrónico, que es mi otra pasión, pero bueno, es anecdótico. lo importante es que tal como Scanlan hizo foco en correr para poder salir de ese bajón, también repetí su ejemplo y hice foco en este objetivo que era una Maratón de 42 kilómetros para, digamos, hacerme fuerte en ese momento que era complicado para nosotros. Bueno, después, obviamente, quien corre siempre va por más, después del 42 dije, bueno, ahora salió, recibió una invitación de la CADA, de la Confederación del DIMO, porque bueno, estaba número 13 en el ranking de Maratón y los primeros 15 estaban invitados a participar de un Mundial de Ultramaratón, fui con todo mi optimismo, acá la que está atrás es Mónica Gaciray y estuve hablando, yo voy a correr con vos, le digo a Mónica, la que está ahí atrás. Ok, me dice, ¿qué tiempo tenés? Me dice, dos horas, 39 minutos. Y dije, ah, bueno, esto, es pan comido. Ahí estoy abrazado de Mario Fatore que le dije, no, esta vez, andá, le dije. Él corrió un poquito en hora menos. Pero bueno, corrí con Mónica hasta kilómetro 50, me sentí demasiado bien, pedí un cambio de ritmo y obviamente cinco kilómetros después de eso me estaba pasando Mónica por arriba con todo el malón de mujeres, bueno, nuevo error de principiante. Ahí me doy la espalda, la zona lumbar, todas cosas nuevas, experiencias nuevas para mí. Empezaba a aprender de lo que era el Maratón y bueno, me llevó mucho tiempo aprender lo que es este mundo del ultamatón, mucho tiempo, muchos dolores también y aprendí que también uno creo que lo va madurando, ¿qué es correr? ¿es correr con la cabeza o con el corazón? Yo la verdad que priorizo siempre correr con el corazón porque es lo que a uno le hace tener esto de ser el optimismo de poder decir yo puedo por más que quieras correr cinco minutos la Maratón más rápido de lo que realmente podés pero es lo que te mantiene incentivado y motivado para hacerlo y algún día te sale, a mí me sale una de diez veces pero bueno, una vez me sale, entonces está bueno intentarlo, empecé igual a aplicar un poquito más la cabeza, acá hay distintas escenas, digamos, de los últimos les diría diez años, yo empecé mi primera ultra fue en 2003, esto fue en Plaza de Mayo, me fue mal la primera vez, me descompuse, fue un desastre corriendo 24 horas, otra vez capitalizé un montón de errores, el año siguiente pude hacer un récord sudamericano de 24 horas con 212 kilómetros, tuve la posibilidad de representar a Argentina en mundiales de 100 kilómetros, en dos mundiales, de correr nacional, de ser campeón nacional de 100 kilómetros y bueno, fui alternando buenas y malas actuaciones porque bueno, creo que esto es como la vida, el correr tiene sus altas y bajas, lo importante es siempre seguir y mantener viva la llama de la motivación. Bueno, y para terminar les quería contar, es una parábola, es la parábola del águila que tiene un paralelismo con la vida de las personas, básicamente. El águila es el animal con más longevidad de su especie, vive 80 años, o sea, parecido en promedio al ser humano y a los 40 años tiene que tomar una decisión, es si se renueva o muere. ¿Por qué si se renueva o muere? Porque a los 40 años pobre llega como algunos de nosotros llegamos también a la mitad de la vida, que las uñas, bueno, las plumas las tiene pesadas, viejas, tiene las uñas largas y muy flexibles, el pico lo tiene todo largo y doblado, entonces ya le cuesta volar al águila, le cuesta mucho, entonces dice ¿qué hace el águila? Se va volando hasta la cima de una montaña, le empieza a pegar con el pico a la roca y se saca el pico del águila. Entonces, cuando le empieza a crecer nuevamente el pico, ¿qué hace? Se saca las uñas, las garras que las tenían muy desgastadas también y cuando le empiezan a crecer nuevamente las garras, se saca todas las plumas viejas y pesadas que tenía y bueno, después de unas cuantas semanas todo le empieza a crecer nuevamente, las plumas se renuevan, es como un tuning natural se hace y sale el águila con su vuelo a la renovación que dura como 50 días con su vuelo para renovarse para renovar sus metas. Entonces, esto es una parábola pero bueno, tiene un gran paralelismo con lo que yo siento y creo que muchos de nosotros sentimos a la mitad de un objetivo o a la mitad de un, en este caso dentro de la vida en sí misma, del ciclo entero de la vida que es que es renovarse, que es siempre hay que renovar objetivos, mantener la encendida de la llama de la pasión, así que bueno, yo sé que ahora en unos días, en dos semanas, un poco más, voy a correr la ruta 40 desde la Quiaca Ushuaia, lo hago también en favor de proyectos educativos porque creo que los sueños no deben quedarse en un concepto idealista sino que también tenemos que contribuir a que los chicos puedan materializar sus sueños y bueno, esto de la parábola de la del águila me dice que tengo que hacerlo que voy a sufrir mucho, se me van a caer las uñas en los pies seguramente, pero vale la pena. Así que bueno, los invito a todos ustedes también a renovar sus objetivos y bueno, siempre ir por más y realmente si tienen un sueño ir por él. Así que bueno, eso es todo lo que tenía para mí. Gracias.